Luego del triunfo de la selección argentina ante Jamaica por 1 a 0 con gol de Higuaín, el domingo se cerró la primera fase de la Copa América. En primer turno, Colombia y Perú empataron 0 a 0. Más tarde, Brasil le ganó a Venezuela 2 a 1 en un partido que el conjunto brasileño ganaba 2 a 0 y sobre el final terminó sufriendo un poco. Con estos resultados, quedaron establecidos cuáles serán los choques de cuarto de final de la Copa América. Lo escuchás en Gamba, lo ves en Gamba Play. Este es un minuto y medio de Deportes Gamba. Los cuartos de final arrancarán el próximo miércoles, cuando a las 20.30 Chile enfrente a Uruguay en Santiago. El jueves, Bolivia y Perú en Temuco para después dejarle espacio el día viernes. Es plato fuerte, la selección argentina ante Colombia, ante el equipo de José Néstor Pekerman en Viña del Mar, a partir de la hora 20.30. El sábado cerrarán los partidos de cuarto, el enfrentamiento entre Brasil y Paraguay a las 18.30 en Concepción. El ganador de Brasil, Paraguay, se enfrentará con la Argentina en caso, obviamente, que eliminemos a Colombia. Alfredo Camponovo y Gastón Cozuta, te traen durante todo el día lo más importante de Arroba Deportes Gamba. En un minuto y medio lo escuchás en Gamba, lo ves en Gamba Play. Gamba Play.